Estábamos adelantando recién, aquí tengo la imagen muy conocida aquí en la ciudad de La Plata porque tiene que ver con el hospital de niños, la Beata María Ludovica, tiene que ver con Rita. Rita es la FAMS número uno de Diego Armando Maradona que lo sigue absolutamente en todos lados. Recién hablaba Alejo Álvarez Herrera de aquel verano de Montevideo y de Uruguay. ¿Cómo no recordar aquel verano del 2000, aquel 5 de enero, cuando lo internaban de urgencia allí en el sanatorio Cantegril en Punta del Este y cuando se parara el verano esteño? Porque todos los ojos a nivel internacional, no solamente de Argentina y de Uruguay, estaban depositados en Diego Armando Maradona cuando lo trajeron para aquí, para el Río de la Plata y lo internaran. Ella estuvo presente siempre en todas las internaciones, pone esta estampita, coloca esta estampita en una de las puertas, ya estamos con ella. Bueno Rita, una vez más aquí, te encuentro, te veo en aquel 2004 también cuando lo internaron en la Suiza Argentina, vos estabas muy jovencita también, con tu pelo largo, inconfundible. Sos platense, recordémoslo, ¿por qué otra vez estás aquí? Para darle aliento como siempre. Y sí, siempre en las vuelnas y sobre todo en las malas, apoyarlo y acompañarlo y traerle la estampita que yo soy muy devota de ella y desear que se ponga bien y que se recupere pronto. ¿Qué significa Diego para vos? Uy, me genera muchas emociones que realmente no las puedo poner en palabras, lo he intentado, pero no, es maravilloso. ¿Tenés tu camiseta firmada? Sí. Lo acabo de ver, porque... A ver, mostrame un poquito. ¿De cuándo es esto? El 5 de diciembre del año pasado lo conocí. ¿Cuando vino a gimnasia? Sí, sí, unos meses después lo conocí, yo estaba embarazada de 8 meses y bueno, pude conocerlo, me deseó suerte con el nacimiento de la nena. La verdad que yo siempre digo, Cata está bendecida por la mano de Dios. Totalmente de acuerdo. ¿Sos tripera? ¿Sos de gimnasia? Sí, sí, hincha de gimnasia desde siempre. ¿Y cuando Diego vino a gimnasia no lo podías creer? No, 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 no. Ni en el mejor de los sueños realmente podías imaginar la combinación. Para nosotros Maradona-Gimnasia es demasiada pasión y amor juntos. Viniste a desearle, como siempre, que se mejore, que se recupere, a darle ánimo, contanos qué pensás que significa Diego para los argentinos y todo el mundo. ¿Por qué es tan importante tenerlo sano, tenerlo bien? Y Diego es embajador de Argentina en todo el mundo, hasta en el rincón más recóndito del planeta está Diego presente. Así que verlo bien, verlo sano, verlo bien acompañado, verlo feliz, es necesario, es felicidad para millones. Contame aquel día que tomaste un tren en la estación de La Plata, que te fuiste a esta capital, te tomaste un colectivo, te perdiste. Porque como platense no conocés la capital y él estaba en la suizo, pero viniste en esa madrugada. Eran como las 3, 4 de la mañana. Sí, fui muy tarde de noche y volví también de madrugada. Fui en tren, como decís, y no quería que fallara la estampita de La Gorda, como le decimos nosotros, que lo proteja. ¿Qué tiene de importante y de milagroso la Beata María Ludovica? Yo tengo mucha fe en ella. Fue acá en La Plata una persona que hizo cosas muy buenas, sobre todo con los chicos, pero nosotros en mi familia es nuestra religión, es mi religión. Bueno, ¿qué le decías a Diego ahora? Salud, salud, que se mejore pronto, que tenga muchas fuerzas. Y que pueda estar el domingo con Vélez. Es el deseo de todos, ¿no? El día del cumpleaños, el viernes, ¿estuviste allí en el estadio? No, no pude ir, no estuve en el estadio, pero bueno, lo pude ver en la tele y estar ahí de alguna manera presente. Obviamente que antes feliz cumpleaños con mi nena de 4, todo. ¿La nena también lo sigue, sabe quién es? Sí, olvídate, maradoniana, a full. Gracias Rita, como siempre, te encuentro después de tantos años. Mirá vos cómo estamos aquí, aquella madrugada inolvidable. Ya la dejo Rita que se tiene que ir al trabajo. Bueno, te dejo con otros medios, estamos todos esperando para hablar contigo. Me quedo con tu imagen también de tu camiseta, ¿eh? Firmada por el mismo Diego Armando Maradona, el 10, ahí, inconfundible. ¿Emociona? Che, la verdad que emociona. Bueno, suerte, gracias. Aquí estamos, ¿eh? Sobre la calle 459 y 3, plena ciudad, pleno centro de la ciudad de La Plata. Agárrala. Lo cierto es que, bueno, yo sigo al aire, ¿eh? Pero estamos esperando entonces, a ver, del parte médico, cuando ni bien estén los análisis de Diego Armando Maradona, mucha medicación para fortalecerlo, para levantarle el ánimo, para tratar de sacarlo de ese cuadro de deshidratación, para hidratarlo, como dijo su médico personal, joven, Leopoldo Luque, que también me hizo acordar, por supuesto, aquel Leopoldo Jacinto Luque del Moldeán 78, por supuesto, de aquel equipo victorioso. Y lo cierto es que estamos aquí, absolutamente, va llegando la guardia de prensa, impresionante, no solamente de deporte, sino de actualidad nacional, medios nacionales e internacionales. Cuando se habla de Diego no se habla solamente de deporte, se habla absolutamente de todo, porque Diego es el hombre, es el deportista, es el mito, es la leyenda. Diego Armando Maradona.